La Casa de Luner Y con la asistencia de los directores de las tres radios del Sistema Integrado de Radios de la UNER Y los trabajadores que realizan la tira horaria de la mañana Realizamos esta clínica de autopercepción del Sistema Integrado de Radios de nuestra universidad Con la finalidad de conocer en qué estado de situación está cada una de las emisoras Fundamentalmente proponer, proyectar una serie de acciones En función de capitalizar la experiencia realizada Y fundamentalmente generar esta idea de integrar a las radios en un espacio común El de la producción radiofónica de una franja horaria de alta repercusión Como es la que corre entre las 6 y las 12 del mediodía Y fortificar una idea que en los hechos está presente Pero que no viene mal resaltarla Que es la de abordar los temas desde una perspectiva universitaria Que significa, entre otras acepciones Como la Universidad Nacional de Entre Ríos A través de sus realizadores, los periodistas y las periodistas de las radios Los profesores y los integrantes de la comunidad académica Ven, analizan, miran los diferentes temas Sean del ámbito económico, social, político, educativo De nuestra provincia, de nuestro país La idea, a partir de lo propuesto por el Secretario de Extensión Universitaria El doctor De Michele Y de Aldo Rodman Quien coordina todo el sistema Es replicar estas jornadas, estos encuentros En cada una de las sedes En Concordia y en Concepción del Uruguay Para ir a partir de las tareas Y de los acuerdos alcanzados en la fecha Monitoreando, testeando y potenciando los acuerdos logrados